La última vez estuvimos hablando sobre una de las hinchadas más barderas Me acuerdo Chacarita Pero me puse a buscar y resulta que no es la única Descubrí la pólvora Pero encontré una que parece que es mucho más bardera Y hoy te traigo pruebas Porque soy como una abuel Te traigo investigaciones Me gusta probar Así que Te traigo a La hinchada más fiel Que es la banda de Platense Sí No se inspiraron mucho para el nombre la verdad La hinchada más fiel te estoy diciendo Ah pensé que era la banda del marrón La hinchada más fiel ¿Cómo no te pones la banda del marrón? Se llamaba la banda del calamar Pero ahora se llama la banda más fiel O la hinchada más fiel Depende de que parte de la general paz estés Entonces en platea o en tribuna Me acuerdo que Platense una vuelta Metió un chabón vestido de calamar Tipo mascota del equipo ¿La verdad que lo corrieron a piedrazos? Sí Hay mucho mucho de Platense Así que vamos a arrancar Con un audio Que está entonado por la hinchada Del pincha de caseros Así que se van a perdonar Lo escaso de la gente que hay Pero bueno Es lo que tenemos Saludamos Al semifinal Mucho más conocidos por los putos de Saavedra Que por la hinchada más fiel Es como la concha de tu madre al boys Son los tirapiedras Saludamos a la gente del pincha de caseros Siempre presente en este estudio Porque nuestro amigo Pablito de caseros Que es amigo tuyo No es amigo del programa Bien Principales enemigos de esta hinchada Argentinos Juniors Gran clásico de los 90 Chacarita Vélez Y Ferro ¿No? Todos equipos Pequeños Está bien Bueno Discuta el terreno que puede Exactamente En ese rubro Amistades Estudiantes de la Plata Opa Los Andes Y buena relación con colegiales Más random Me gusta Imposible ¿Cómo te hiciste amigo de estudiantes de la Plata Haciendo de saber? No hay un perfil Pintó Pintó Admiración por Bilardo ¿Qué sé yo? ¿Dónde es saber? Eh Supuestamente hay muy mala relación Con la hinchada de gimnasia Y parece que Este Estudiantes y los Andes Los enemigos de mis De mis Enemigos Son mis amigos Son mis amigos Exacto El odio nos El odio nos une Pero vamos a empezar con algo que nos lleva directo a Nahuel Para variar este En esta jornada Como al fin Estoy bastante solicitado Los combates célebres de la hinchada más fiel Me encanta Me encanta Vamos a hablar del combate con Huracán Con la barra de globo en el Nacional B Huracán Hubo enfrentamientos cuando los del globo rompen una reja Para pasar al codo de la tribuna en Saavedra ¿No? Y acá hay un video muy famoso De un rolinga de Huracán cobrando Con una multiplicidad de patadas Y de hinchas Ahora vamos a pasar un pequeño audio A ver lo tiene a mano el compañero Que nosotros no fuimos a ver Y que sin embargo presenciamos Primero Los incidentes En la tribuna Que da espaldas a la General Paz Mientras estaba jugando el partido Y después fueron a la otra tribuna A enfrentarse con los hinchas de Huracán A tomarse a golpes Es el partido del caos Una vez más La violencia dijo presente De esta vez En Vicente López La policía no aparecía por ningún lado Se tomaban a golpes de puño los hinchas Bien Balas de goma Algunas maderas que volaban Y con esta Con este relato Vos veías un rolinga De pelo largo En cuero Muy flaco Por supuesto 40 kilos De 1 metro 70 Cobrando con Un rolinga 250 personas de Platense Te iba a corregir Huracán no estaba en la B Fue un partido en primera Bueno Lo mismo Partido en primera Huracán en Platense No hay más rolinga que Hessel en el 2008-2003 Esto es fantástico Los de Huracán balearon y mataron al Meji Entre comillas Un barra de Platense Sí, exacto Bajaron a uno de los Meji Un barra de Platense Que hoy tiene un mural Homenaje en su barrio O sea Que alcanza con que te bajan De un balazo Para que te hagan un mural Concha Carita Concha Es increíble esto En Avellaneda Fueron los incidentes No se sabe ni por qué Los de Chaca Estaban en Avellaneda Ni mucho menos Por qué los de Platense Estaban cerca de la cancha de Racing ¿Por qué no? ¿Por qué? Estaban con sus amigos De los Andes Comprando bebidas Bien De repente Entre amigos No volvemos locos Ahora qué pasa A los de Platense Les pintó Robarle un trapo a Chacarita Y se lo regalan A sus amigos De Lomas De Zamora Una muestra más Del nivel de violencia Que maneja la barra de Platense Con el audio Que vamos a escuchar En este preciso momento Se conoció recién hoy Una señora Estaba siendo asaltada En Melián y Pico Por dos delincuentes Llega un policía De la ciudad Que está de consigna En el lugar Bien Los detiene Llegan dos compañeros más Al lugar Para ayudarlos Y de un micro Bajan 40 barras bravas De Platense Y les entran a pegar Todo el micro Los golpean salvajemente Al punto tal Que uno logra Pedir Este Refuerzos Y los violentos Corren dentro del barrio Con una De las armas De los policías Nada Atención con este detalle Que se repite El episodio Se le robaron el arma Al policía Si le robaron el arma Al policía De la cancha De Platense Cuando jugaba Al Calamar Y Valdot Exacto Estaban yendo Al shopping Evidentemente Los chicos De Isidro Casanova No tienen mejor idea Que disparar 50 balazos Che ¿Te parece que tiene 50 balazos? Dale Bajate un par de cargadores Hiriendo a uno De los chicos De la barra Inocentes De Calamar A la semana Las divisiones inferiores De ambos equipos Se enfrentaron En el predio de Platense Y lógicamente Ideal Se produjeron incidentes Entre los padres De Almirante Brown Bien Y algunos chicos De la barra de Platense Bien Me gusta La barra de Isidro Casanova Tiró balazos Pero no fue Albar O sea Fueron los padres De los hijos Bien por los padres De Almirante Brown Demostrando la superioridad Del conurbano Nuevamente Eso es muy actual Porque ahora que no hay visitantes Se busca como las peleas En disciplinas alternativas Los canalizas Tipo esgrima Final de futsal Femenino Final de ajedrez Ajedrez En Parque Patricios Bien Tenemos más indicios Audiovisuales Ponelo Lo que pasó En este partido Senior Donde los barra bravas Se robaron la camiseta De Platense Y también de los muchachos De arriba Así fue Esteban Fue en el marco De un festejo De un festejo Atención De cumpleaños Platense Y River Que fueron fundados El mismo día El 25 de mayo Jugaban un partido En el estadio Ciudad de Vicente López En un momento Determinado La barra brava De Platense Entra A saquear A los jugadores Chile Y de esa manera Se vivió Un pésimo momento Ya que no salimos campeón No solamente Para los jugadores Que si me permitís Quizás estén acostumbrados A esta situación Lamentablemente Bueno Saquearon a sus propios jugadores A los seniors Sin salir campeón Eso es mufa 100 años sin salir campeón Si vos sabrás Si sabremos De cosas mufas Todas Después decimos Banderazos Pero siguen los incidentes Demostrando que Platense Supera Horgadamente a Chacarita Con Vélez Nos Enfrenta a todos Digamos ¿Por qué no? Pero además Todos cruces Cobró bastante igual Por lo que está diciendo Hasta ahora Tampoco fue que Pero esto sigue Chicos Es de chiques de Platense Se plantaron con Vélez ¿No? Porque 100 hinchas de Platense Esperaban para ir a Tigre Entonces ¿Qué pasa? Van a buscar a los de Vélez Que iban al Monumental O sea Hasta acá Son todos cruces Random Se cruzaron a los últimos Dos micros de Vélez Que quedaban en la caravana Imagino que eran Tres micros O sea Agarraron dos Se bajaron entonces 40 hinchas de Vélez Yo creo que eran Todos los hinchas que había Con palos y elementos Contundentes Entonces La policía ¿Qué hizo? Reprimió a la barra Del calamar No, ¿por qué? O sea Primero No, pará Bueno, igual Viste a buscar a Vélez Te merecés que te repriman Por sin código Exactamente Bueno Vamos con más audios De la violencia De esta barra inusitada La verdad ¿Cuándo fue esto? Es una situación Me da vergüenza relatar esto No Hace dos días Me da vergüenza relatar esto Después de lo que mostramos Increíble Como Estos Después de España Como estos violentos Se trenzan En pleno shopping Seguramente se deben haber cruzado Van con la remera de Chacarita Algunos Y otro con la de Platense Empezaron a decirse Algunas cositas Y ahí se trenzaron A los golpes En pleno shopping Aparte estábamos hablando Con Matías Muy cerca de la baranda Porque podías caer ¿Cuántos pillos estás ahí? Entonces Olvidos Además Bueno Incidentes en el shopping En el dot Ir a buscar a los hinchas de Vélez Es como pegarle un paralítico Nos dicen acá en Instagram Bueno Michetti debe ser de Vélez Indudablemente Y nos vamos con la última Con la perlita Con la historia de color Les voy a hablar de Kevin El prófugo Barra del calamar Que se burlaba Del fiscal En Instagram ¿Para qué fiscal? ¿Qué? ¿De Big Man? Probablemente Probablemente ¿Big Man era de Platense? No Va, no sé Sí, en una de esas Me parece que era hincha de la cocaína ¿Cómo cobró? Bien ¡Epa! Tres fiscales lo querían preso Pero Kevin se mandó a pinar Kevin McAllister Este es el relato El Piti Es el mismo Tenía una orden de captura Sobre su cabeza Pedida por el fiscal Campagnoli Pero no había ningún policía Para detenerlo en Pinar de Rocha No No Nadie que le impidiera Kevin Ariel Torres De 21 años De edad Calzarse una gorra negra De un jean Y mandarse a pinar directamente Un beso enorme Se lo contó a sus 2795 seguidores En Instagram Entre comillas Al borde de la captura Pero siempre ATR Puso Kevin Un copado Bueno Un crack Campagnoli se despertó Y el personal le dijo Mirá Entraron al Instagram de Kevin Y lógicamente Campagnoli Enfureció Digamos No era la primera vez Que Kevin se hacía El canchero con el fiscal Desde su cuenta En internet Por otra parte Atrápame si puedes Le había posteado Torres Un mes antes Había una interna Ya Había El fiscal lo buscaba ¿Por qué? Por delito de abuso De armas Como Axel Bien Tras un tiroteo Ocurrido el 27 de octubre Del 2017 En el barrio Mitre Por el cual Torres sería procesado A fines de mayo último Un enfrentamiento Signado por la sombra De la barra de Platense Históricamente fuerte En el barrio Mitre Varios relatos Apuntan al Involucramiento Del más reciente Capo de la hinchada El viejo Tom El viejo Tom Con el viejo Tom El gato Exactamente Pero no solamente Por esto Parece que Este muchacho No tuvo mejor idea Que con 21 años Secuestrar a la hija menor De El gordo papa El gordo papa El capo dealer Del bajo flores Este Para cobrar 297 mil pesos En una villa De bulón Y luego liberarla Lindos antecedentes De este muchachito Kevin Un exponente De la barra Pero vamos a terminar Con algo muy lindo Que pasó Que pasó En este último año Platense ascendió Pero antes de ascender ¿Qué pasó? Ascendió Retomando esto De que bueno Este Los referís aprenden Cuando uno los aprieta Bueno miren lo que le pasó A los jugadores Antes de ascender Todos los incidentes Anoche Había gente Denunciada por los mismos Periodistas partidarios Que tenían Armas blancas Cuchillos Con esos Amenazaron Ingresaron Robaron a los jugadores Dentro del vestuario Y le pegaron Una feroz golpiza Dentro del micro Imagínense Todo ese caos De prácticamente 16 jugadores Cuerpos técnicos Familiares Todos fueron testigos De lo que sucedía aquí Y la policía Bueno Brillaba por su ausencia Solamente De lo que sucedió De lo que sucedió